¡Vamos! ¡A seguir bailando! ¡Nelly! ¡Go! ¡Grasón! ¡Díselo nuestro chavo! ¡Nunca dejarás de amarme! ¡Comprenderás que siempre te he querido! ¡Jueganse todos! ¡Jueganse todas! ¡Jueganse todos! ¡Elegancia! ¡Elegancia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella es! ¡Nelly! ¡Nelly corazón! ¡Muchachita internacional! Nunca dejarás de amarme ¡Comprenderás que siempre te he querido! ¡Nunca dejarás de amarme! ¡Comprenderás que siempre te he querido! ¡Llorarás y sufrirás! ¡Ay, saber que me has perdido! ¡Tú llorarás y sufrirás! ¡Ay, saber que ya no existo! ¡Tú llorarás y sufrirás! ¡Ay, saber que me has perdido! ¡Tú llorarás y sufrirás! ¡Ay, saber que ya no existo! Así es corazón, suspirás, llorarás, al saber que me has perdido corazón Un mundo sabe lo que tienes en la tierra, ley de la vida, ley del destino Así es mi vida Y tú es para mí, para mí ya no hay cariño, comprenderás que siempre te he querido Para mí ya no hay cariño, comprenderás que siempre te he querido Tú llorarás y sufrirás, al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás, al saber que me has perdido Llorarás y sufrirás el saber que no existo Llorarás y sufrirás el saber que me has perdido Llorarás y sufrirás el saber que no existo Así es mi vida, como lloras, como sufres al saber que me has perdido Llorarás y sufrirás el saber que me has perdido ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir gozando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Sigue Chamito, sigue con la peluco por favor!